El subsecretario de Marina, Eduardo Redondo Arámburo, vio a conocer el informe de seguridad en el estado de Campeche, en el que destacó a la entidad en el número 32 de incidencia delictiva nacional. Las operaciones que realizan CEMAR, SEDENA y Guardia Nacional en el estado de Campeche, empleando sus medios disponibles en el marco de sus atribuciones y en conjunto con las fuerzas de seguridad del estado, sitúan al estado en el 32º lugar en incidencia delictiva nacional.